Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Hoy iniciamos la lección número 9 para el 27 de mayo de 2023, titulada Una ciudad llamada confusión. La lectura para hoy, sábado 20 de mayo, nos invita a adentrarnos en el estudio de esta semana, para lo cual leeremos varios textos. Comenzamos con Apocalipsis 17, 1, 2 y 15, el cual dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 18, 1, 4. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, diguarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 17, del 4 al 6. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente su nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Mateo 16, 18. Y yo también te dije que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jeremías 50, del 33 al 38. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá, justamente, y todos los que los tomaron por cautivos, los retuvieron, no los quisieron soltar. Redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Espada contra los adivinos, y se entontecerán. Espada contra los valientes, y serán quebrantados. Espada contra los caballos, contra los carros, y contra todo el pueblo que ha estado en medio de ella. Y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Se quedan sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Salmos 115, del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con la garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. El texto para memorizar lo encontramos en Apocalipsis 17, 14, el cual dice, pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. El tema del gran conflicto se resume en Apocalipsis con el simbolismo de dos mujeres. Una vestida del sol en Apocalipsis 12, una vestida de escarlata en Apocalipsis 17. El sorprendente símbolo de la mujer vestida del sol en la deslumbrante gloria de Cristo se encuentra en Apocalipsis 12. Ella es fiel a su verdadero amor, Jesús. Ella no se contamina con la corrupción de doctrinas falsas. A lo largo de la Biblia, una mujer pura simboliza a la novia de Jesús o a la verdadera iglesia. En Jeremías 6, 2, el profeta dice, como mujer hermosa y delicada, comparé a la hija de Sion. El profeta utiliza la expresión hija de Sion o una mujer fiel para describir al pueblo de Dios. En contraste, la Biblia compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Ezequiel se lamenta al hablar de la rebelión y la infidelidad de Israel. Eres una esposa adúltera que recibe a extraños en lugar de su propio marido. Ezequiel 16, 32. En la lección de esta semana estudiaremos en esta dos mujeres del Apocalipsis y exploraremos con más profundidad el conflicto entre la verdad y el error. Bendiciones, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos ilumines y que nos ayudes a entender esta lección 9 que estamos iniciando. Ayúdanos a poder estudiar y sacar las lecciones que tú quieres que nosotros entendamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Les saluda Víctor Manuel para cada uno de ustedes y les invitamos a que nos sigan a través de nuestro ministerio TV Tu Mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Dios les bendiga.